hola hola mis chicas bienvenidas a mi canal cupones gratis como están espero que se encuentren súper bien el día de hoy bueno mis amores aquí les quiero compartir los especiales que realicé en la tienda de CVS estos especiales comenzarán hoy domingo 13 y se terminarán lo que es el 19 de enero bueno mis chicas el primer especial que les quiero compartir es en el especial de las vitaminas que fue el primer especial que yo realicé esta semana pues hice diferentes transacciones para poder tener mejor control de los especiales es lo que yo les recomiendo si ustedes apenas están empezando pues les recomiendo que así lo hagan el especial de esta semana en las vitaminas en las vitaminas one day está que cuando compramos uno la segunda nos va a salir al 50 por ciento de descuento yo compré dos diferentes una que son para adulto y otra que son para niño las de adulto están por la cantidad en mi tienda de 6 dólares y 29 centavos y la segunda vamos a pagar la cantidad de 3 dólares y 15 centavos y la de niños está por la cantidad de 5 dólares y 99 centavos y por la segunda vamos a pagar la cantidad de 2 dólares y 66 centavos como ven en este especial aquí tengo estas otras vitaminas que son las holy que son estas de aquí esas en mi tienda están por la cantidad de 15 dólares y 79 centavos ahora este yo combiné es especial con el deficiencia en formula que ya saben que está compra dos y te regresan 10 dólares en extra box por las vitaminas se me hizo un total a pagar de de 33 dólares y 88 centavos para estas vitaminas utilice un cupón de 3 dólares para lo que fueron las vitaminas only ese cupón salió en los libritos del 16 también utilice lo que fue este cuatro cupones de cuatro dólares para lo que fueron las vitaminas one day utilice también lo que fueron dos cupones diferentes de la máquina roja uno que fue de la cantidad de tres dólares en 15 en vitaminas y otro fue de tres dólares en 18 en vitaminas este los pude combinar ya que ustedes saben que cuando combinamos cupones así tenemos que sumar la cantidad por este especial tenía que pagar la cantidad después de cupones de 8 dólares y 88 centavos me regresaban la cantidad de 5 dólares en extra box cuando compraba una de las vitaminas esas de la marca holy se me hizo un total a pagar de 3 dólares y 88 centavos pero como les dije mis chicas yo combine el este especial de aquí con el deficiencia en formula el especial dice comprado si te regresan 10 dólares en extra box estos de aquí que ustedes ven en mi tienda están por la cantidad de 5 dólares y 99 centavos por los dos se me hace un total a pagar de 11 dólares y 98 centavos pero me regresan un extra box de 10 dólares haciendo el costo final por este producto de un dólar y 98 centavos si lo dividimos para los dos nos queda en un total a pagar de 99 centavos cada uno y bueno mis chicas en este especial todos los productos que ustedes ven aquí me quedaron totalmente gratis este después de los cupones y después de los de los extra box que rolé recibí lo que fueron 10 dólares de extra box por los physician formula 5 dólares por las vitaminas y quiero dejarles saber también mis chicas que para las vitaminas tenemos un buenísimo reembolso de la aplicación de ibota de 3 dólares si ustedes tienen este reembolso las vitaminas les quedaría totalmente gratis y con una ganancia de 3 dólares pues básicamente toda esta compra les quedaría gratis y con una ganancia de 3 dólares mis amores les voy a mostrar aquí este este fue a mi recibo ahí está mi recibo mis amores fueron 2 dólares 3 centavos de puro taxes que bueno eso de eso nadie nos salva y ahí está cero dólares mi total mis chicas por lo que fueron esas vitaminas de ahí como les dije yo combiné el especial de esa manera ya que tenía dos cupones de la máquina roja diferentes para vitaminas y también pues este quiero decirles que tuve problemas con que me imprima el cupón de los physician formula el extra box perdón no me quiso imprimir así que tuve que mostrarle a la cajera lo del shopper que decía para que me pueda imprimir pero bueno espero que ustedes pueden realizar este especial el siguiente especial que nos queda totalmente gratis esta semana es en la pasta de dientes está emitiendo está por la cantidad de 3 dólares el especial dice que cuando compras una te van a regresar un extra box de 2 dólares hay un cupón que podemos enviar desde la app de lo que es la tienda cbs este cupón es de un dólar después del cupón y después de él a extra box que nos regresan esta pasta nos queda totalmente gratis el siguiente especial que realicé fue en los shampoos de l'oreal quiero dejarles saber que este especial yo solamente lo realicé con cupones digitales o cupones que estaban para imprimir en coupons.com no estoy segura si los cupones todavía están vigentes pero si ustedes lo imprimieron estaría súper mis chicas este el especial está que cuando compramos 3 nos van a regresar un extra box de 8 dólares en este caso para poder utilizar varios cupones de la máquina roja yo compré 4 en 4 se me hizo un total a pagar de 19 dólares y 96 centavos en este caso yo utilicé un cupón de 3 dólares que está en la app de la tienda de cbs utilice también un cupón de un dólar que también está en la app de cbs utilice este mis chicas lo que fue 4 dólares en 15 en l'oreal 4 dólares en 15 en l'oreal a utilice también lo que fueron 2 dólares en 2 a l'oreal también fue cupón de la máquina roja y utilice un extra box de 8 dólares para esto para esta compra bueno mis chicas ahí me daba un total a pagar después de cupones un dólar y 96 centavos pero este yo llevaba un cupón impreso porque en la noche yo pues a ustedes saben uno empieza a hacer sus especiales desde varios días atrás ya sabiendo los cupones que tiene pero espera también los cuponcitos de la máquina roja este yo tenía un cupón impreso de 3 dólares en lo que son productos de l'oreal y este yo yo casi siempre tengo todos mis cupones clickeados de la app siempre los clickeo siempre 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 todos los cupones manufactureros y este yo di mi cupón de 3 dólares de l'oreal impreso pero también se me descontó el cupón de 3 dólares de la app así que después de ese cupón que se me descontó de la app de 3 dólares esta compra me queda totalmente gratis y con una ganancia de un dólar y cuatro centavos mis chicas como les digo pues si ustedes tienen los cupones que llegaron en el periódico estaría súper bien les va a quedar muy bien pueden combinarlos con el especial del garnier pueden combinarlos con otros especiales que tienen esta semana cvs para shampoos pero en mi caso estoy súper feliz porque yo no tengo a mí nunca me llegan cupones de l'oreal así que pues para mí esta especial está muy bueno mis chicas gratis y con una muy buena ganancia y bueno mis chicas aquí está este mi recibo ahí está el cupón de 3 dólares que este divano facturero y se me descontó el de l'oreal de la app también está un dólar menos del de la app 4 en 15 en l'oreal 2 en selectos l'oreal y el cupón este de aquí dice 6 dólares 96 centavos que no tengo la más mínima idea porque mi extra box de 8 dólares se redujo tanto pero bueno ahí les muestro mi recibo y pues básicamente fue un dólar 12 de taxes pero este fue 0 dólares 0 centavos por esta compra mis chicas y yo súper feliz y bueno mis amores eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo espero que les sirva mi compra es muy pequeñita pero este me quedó todo totalmente gratis a excepción de estas dos cositas que ven ahí que son productos navideños que ya están al 90% de descuento les dejé un vídeo compartiéndoles mis chicas para que vayan a revisar en sus tiendas espero que ustedes encuentren algo y pues estoy súper feliz con esta compra mis amores como ven me salió todo totalmente gratis y pues más feliz porque la compra de mis vitaminas me quedó con una ganancia de 3 dólares las vitaminas perdón los shampoos me quedó también con una ganancia de 1 dólar y 4 centavos creo que fue y bueno este como ven la pasta también queda totalmente gratis y pues básicamente viene pagando solamente por mis medias y estoy súper súper feliz mis chicas como les recomiendo dividan sus compras si están comenzando para que se les haga más fácil poder este realizar sus especiales no se olviden de regalarme un like a este vídeo suscríbase a mi canal si todavía no lo han hecho activen la campanita si ya están suscritas déjenme en sus comentarios sus preguntas aquí abajo en la parte donde pueden ustedes comentar no se olviden de utilizar mis códigos de referencia también todos los links están aquí abajo si ustedes todavía no se han descargado la aplicación de Ibota les recomiendo que la hagan como ven hay productos que salen gratis y con muy buenas ganancias usando esa aplicación las quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo vídeo adiós mis amores en el recibo sobre la transacción de las vitaminas aquí se los dejo este les había dicho que di un extra box de 5 dólares pero este recordé que no fue de 5 sino fue de 6 dólares mis chicas y me lo redujeron como a 5 dólares y 18 centavos de todas maneras este me regresaron lo que fue 5 dólares este por los por las vitaminas oli y 10 dólares por los fish and formula como les dije esta compra me sale totalmente gratis aquí les dejo mi recibo para que lo verifiquen y